28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroneros Privados. Marcelo Rucci. Secretario General. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves, de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un cantante y poeta español que publicó su último trabajo de Tu Casa a la Mía, pero ha estado en Buenos Aires a fines del año pasado y ha dejado unos conciertos memorables en nuestra ciudad de Buenos Aires. Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Cádiz, la del Castillo, la fortaleza, la andaluza región del fin del mundo. El sitio donde el mar y la tierra fundaron el lugar desde donde la América India se limizaría como un contino cultural e histórico de la Europa naciente en naciones. La tierra ancestral, las primeras puderías, la fenicia, la romana, la céltica, la árabe, el magredi, extensivo del África sahálico, la flamenca, la de la blanquería gitana, la del grito numeral de religión política del siglo XIX, la multifacética Cádiz, abierta al mundo como fuente cardoscópica de culturas, hecha a base de poetas, músicos, cantores, esencialmente artistas de espíritu profundo y voz sonante. Hoy en esta noche de letras y corteas nos visita un galletano, guitarrista, cantor, y sobre todo, labrador de canciones gregarias de la emocionalidad española, por la cual descubrir sobre tan complejo arte. Buenas noches Javier Ruiz Valle, es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, para mí también es un placer grande, claro que sí. En todo tu arte, puedo decir algo, la palabra arte debería usarla para cualquier cosa, pero vamos a tratar de contenerla un poco. En todo tu arte, ¿qué potencia tiene la letrística en tu mensaje? Hola, discúlpame, no te oí bien. La letrística, la letrística, las letras, pero la poetía... Ah, las letras, sí, sí. Pues vital, o sea, a ver, una canción es un hecho comunicativo. Uy, no sé si se ha perdido la conexión. No. Sí, yo te escucho. Ah, perdón. Es un hecho comunicativo de primera importancia, porque es lo inmediato, aquello que no va precedido de un protocolo artístico descomunal, no requiere más que tener frente a un interlocutor, y así, a lo largo del principio que se hicieron las canciones, es un hecho comunicativo artístico de primera índole, lejos, ya digo, de toda la sofisticación a la que ha podido llegar el hecho de hacer de componer y cantar y tocar canciones, ¿no? Entonces, claro, lo que uno cuenta en una canción puede ser muy sencillo, tanto como puede ser una canción de cuna, o una canción folclórica de trilla, por ejemplo, o de briega marinera, y luego el tiempo, obligatoriamente, porque hemos evolucionado, nos pide que lo que cuente una canción esté escrito de una manera lo más esmeradamente posible. Yo intento ser todo lo esmerado que puedo, en el sentido de tener en cuenta todo lo anterior vivido, todo lo que todos los demás han ido dejando, como una estela a la que seguir, y por respeto a ellos y, bueno, por respeto al público que ya va teniendo, la gente en general va teniendo mayor formación y mayor costumbre de relacionarse con las letras, darle algo hecho de muy buena factura, buscar a toda costa que no sea un juguetito un poco vasco que se acabe y se consuma en sí mismo, sino que trascienda y que den, cuando menos, ganas de oírlo alguna vez más, incluso de aprendérselo y cantarlo ya cualquiera, no solamente el autor. ¿Y cómo es tu proceso de trabajo? ¿Viene primero la letra? ¿Viene primero la música? ¿Vienen juntas en tu cabeza? Bueno, yo a veces parto de una frase que podría ser un eslogan, que podría ser el título de la canción y al mismo tiempo, o a lo mejor, un verso al que sé, o una frase al que sé que quiero llegar incluyéndola en la canción y que sería un poco la culminación, no sé yo, la... ¿cómo se diría? La moraleja, el flash que quiero dejar en el oyente, ¿no? El proceso, bueno, es ponerse a escribir. Últimamente lo hago siempre así, escribo antes y luego compongo, porque antes tenía más confianza en mí como músico que como poeta, como escritor, o como letrista. Creo que afortunadamente el tiempo siempre trabaja a favor de estas cosas. La costumbre de cocinar mucho hace que un día cocine rico rico y todo el mundo diga, caray, es un chef. Ese proceso acumulativo es el que me ha dado más soltura para ahora ir más a la idea en abstracto y confiar también en que luego voy a tener recursos musicales suficientes como para llegar a construir una canción, con su melodía, sus arreglos, sus acordes específicos. Antes hacía más, con más frecuencia, el objeto musical con el que yo me manejaba y luego ahí escribía como una especie de crucigrama, que uno va rellenando versos, espacios, según el tarareo que la melodía tiene. Así que, pero el estado de gracia perfecto para hacer una canción es cuando las dos cosas caminan al mismo tiempo. Por eso yo te he preguntado, a ver de turística y no de poesía, porque eso no es la misma cosa. No, no, ya lo creo que no. Vimos a acabar de decirlo. De pronto, la melodía arrastra a la letra porque uno la tiene que ir colocando donde va. Mientras que en la poesía es una inserción total entre la musicalidad de la palabra y lo que uno va a decir. Y eso es importante. Esto que te estoy diciendo va para la pregunta siguiente. En la España actual, estamos hablando del aula castellana, aunque el último trabajo de ustedes es castigo. En Lisboa, en Gallego también. Castigo también. En el aula castellana he notado una decadencia muy fuerte en la poesía. Y eso que hay muchos poetas. Hay más poetas de los que debíais de haber hijos, pero no importa. Hay muchos poetas. Sin embargo, haciendo el campeón de la poesía de los años 30, que fue muy fuerte, y sobre todo la poesía de los años 36, sobre todo, de los años 30, que fue muy fuerte, gran parte de tu cancionero reúne las características de la poesía de los años 30. No de la poesía vanguardia, de los años 30, y por eso no lo escuché, pero lo escuché más o menos de los años 30. tema tuyo, yo voy a decirte que estoy en lo que fijo, pero es una parte, no trabajaste jamás, creo, en Poeta de Nueva York, que es el libro de Lorca, el vanguardista de Porfín, el otro es el libro de la poesía de los años 30. La influencia más fuerte de la poesía de la habla española, guste a mi entender o no, nacen en América Latina, y sobre todo en Argentina, y sobre todo en la vida en Nicaragua cuando fue el modernismo. En tu letra, ¿cuál es tu trabajo? ¿Hacia dónde querés tenderlo? Bueno, yo quisiera ser Vallejo, quisiera ser el Lorca de Poeta de Nueva York, quisiera ser Mario Benedetti, quisiera ser todos los que han escrito bien, todos los que han escrito maravillosamente. Indudablemente, lo primero que tiene que hacer cuando se dedica a ser un cancioncista o cancionista, que la palabra no sé exactamente cómo es, es saber cuál es tu lugar, tu capacidad, tus habilidades, que las puedes desarrollar, las puedes ir haciendo crecer y tal, pero saber posicionarte. Uno que ha escuchado, siendo un pibe de 12 años, ha tenido la suerte de escuchar a Yupanqui y a Serrat, a Jimi Hendrix y a Los Beatles, a, qué sé yo, a... A Coen. A Coen. Eso fue un poquito después, pero para mí, o sea, en el despertar medio musical había un batiburrillo de cosas increíbles, donde estaba también el maestro, el niño Ricardo a la guitarra, o el maestro Sabicas, la guitarra flamenca, estaba la copla, la canción española, que es más bien una copla andaluza, tiene más que ver con Andalucía que con el resto del país, ¿no? Uno ha escuchado tantas cosas y de pronto a mí un pasaje de una canción como Ojos Verdes me llega, o sea, siendo de la copla más copla, me llega tanto como me llegaba un poema de Vallejo. Con esto quiero decir que uno tiene que saber optar y elegir, y yo lo que intento es buscar una posición en la que yo no presumo de lo que no soy, no me dé el... ¿cómo se dice? Me imposte la figura y uno se haga pasar por lo que no es, y estar cerca del poeta, cerca del autor de canción, cerca tanto de Serrat como de Guillén, como de Cortázar, como de Benedetti. Estar cerca de ellos, estar cerca de Gil de Viedma, pero no usar ninguna de sus logros, no trastear en el laboratorio del alquimista que no soy y usar sus cosas para mi beneficio. Entonces, sé que es un camino mucho más largo, más tedioso, pero intento buscar una manera propia. Que está más cerca, que yo estoy más cerca del Lorca de los años 30, evidentemente, porque él estaba más cerca de la canción que en Poeta Nueva York. Poeta Nueva York, musicalizar eso, es la cosa más difícil del mundo. Y de hecho, Enrique Morente, siendo un flamenco flamenquísimo, pero también muy valiente, muy atrevido, muy vanguardista, ha conseguido hacerlo. No lo consigue hacer mucha gente. Y en todo caso, ya había poemas de ese maravilloso libro, ese maravilloso poemario, que ya tenían música, con lo cual uno dice, bueno, voy a optar por buscar otra cosa. No voy a repetir una cosa que ya se ha hecho cantándolo de otra manera. Para mí tiene menos misterio. En esto creo que hay un amplio crisol de posibilidades en la poesía de otros de las que contagiarse, pero al mismo tiempo uno tiene que pasar por el proceso sufrido y abnegado de sentir, no soy un poeta y para parecerlo tengo que trabajar con un grandísimo esfuerzo y con mucha humildad. Y sí, tengo la suerte de que tengo una música que me ayuda a comunicar con la gente. Esa es la ventaja que tenemos los cantautores. En lo que dice que hay mucha poesía recientemente en España que crees que no debería estar, estoy de acuerdo. No, no, no. Estoy de acuerdo en una cosa, en una cosa. Creo que hay mucha ligereza. Es decir, yo he escrito por primera vez un libro de poemas y todavía me siento súper inseguro. Hace tres años y tengo 67, voy a cumplir 68. Sin embargo, hay gente muy joven que está en la cantautoría y todo eso, y también publica libros de poemas como si eso fuera una cosa. Venga, vamos, 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 que nos vamos. Si aquí lo que hay que hacer es llenar de letras y de libros y de cosas. No, no. Sinceramente creo que hay que hacerlo más sopesadamente y más sosegadamente. Entonces, bueno, a mí me provoca un grandísimo respeto los poetas y por eso, lleno de pudores y de miedos y de vergüenzas, he tardado eso. Pues sí, cuando empecé a darme cuenta de esto, tenía 13 años, pues como 50 años. Más de 50. Más de 50 años en decidirme. Javier, y para mostrarle un poco a la audiencia todo esto que estuvimos hablando de la creación poética y de la música, ¿qué canción podrías regalarnos para estar en música todo esto, no? Sí, bueno, yo creo que del último disco siempre, del penúltimo, porque el último es el que hice con Ushia, dedicado a Lorca y a Rosalía de Castro, pues una canción... El disco es Ruival Soy, ¿no? Creo que el disco... Ruival, se llama Ruival, sí. Ruival, sí, se llama Ruival. Normalmente todo el mundo pone ese apellido en el primer disco, ¿no? Yo lo he puesto en el más reciente. Porque lo escribí en el confinamiento y estaba absolutamente solo conmigo mismo, o sea que más Ruival no podía ser. Se llama Amor en la Red y habla precisamente de esa ayuda que ha sido tener la red durante el confinamiento, ¿no? Corre el amor en la Red, río grande y fraternal, Una ola de empatía y de cariño total, todos contra la pared, presos de un miedo brutal. Es el pan de cada día, un dolor universal, bendito chip prodigioso y bendito Megabyte. Hay un tráfico de besos desde Melbourne a Bombay y de cariño por Whatsapp, hoy me acarician el alma. Un mensaje que me trae olor a levante en calma, puse en el navegador mensaje para mi amada. Deje un te quiero mi amor en tu bandeja de entrada. Y dos mil besos a cuenta, antes de que me dé un pasmo, tengo frío en la osamenta. De tanta falta de orgasmos, mis dedos te andan buscando y mi boca te reclama. Ya casi se está borrando tu huella sobre la cama, y tu luz en mis rincones, tu risa que no resuena. Tu boca que no me nombra, un silencio que envenena. Tantas caderas se encuelga, tanto sexo interactivo, no me extraña si se encuelga el sistema operativo. Tantos amores fogosos, tanto corazón que vibra, tanto mensaje morboso, esta que arde la fibra. Corre el amor en la red, en alta velocidad, lo que no corre es el tiempo, maldita contrariedad. Lo que no corre es el tiempo, maldita contrariedad. Yo le pido a Microsoft que desarrolle las flores, sino como hago yo, para mandarte unas flores. Ahora que viaja el deseo de un lado al otro en el mundo, Cupido lanza su flecha cada dos nanosegundos. No hay quien haga el algoritmo que consuele a tantas pieles. No me cuadra el logaritmo, caricias y ADSL, promesas de mil amores. Salta en todas las fronteras, no se apagan los dolores, la tragedia está allá afuera. Defendamos la tenedura, sembremos toda la tierra. Que no se diga que somos la pandemia de la guerra. Bendito sea internet, basta de ahogar la breña. Incendiemos ya la red, amor es la contraseña. Tantas caderas en huelga, tanto sexo interactivo. No me extraña si se cuelga el sistema operativo. Tantos amores fogosos, tanto corazón que vibra. Tanto mensaje morboso, está que arde la fibra. Corre el amor en la red, en alta velocidad. Lo que no corre es el tiempo, maldita contrariedad. Corre el amor en la red, en alta velocidad. Lo que no corre es el tiempo, maldita contrariedad. Lo que no corre es el tiempo, maldita contrariedad. ¿Te acordás cómo fue el proceso de escritura de este tema en medio de la pandemia? Pues mira, este fue ya el último, o el penúltimo. Cuando estábamos ya pudiendo salir un poco a pasear unas horas, tú sabes, con limitaciones. Ha sido una cosa como presidiarios, ¿no? De tal hora a tal hora podíamos salir, este tipo de cosas. Y caminando, de pronto pensé, dije, gracias a que hemos tenido la red, ahora que estamos en la calle podemos valorar lo que hemos tenido. Hemos podido hablar, saber, poder hablar contigo, que me contaras, mira, me duele acá, me duele allá, estoy estupendo. O estamos aquí sin podernos reunir, pero hacemos comunicaciones por Zoom. Podríamos saber qué le pasaba a cada familiar, a cada amigo. En fin, que ha sido, y ha pasado esto que cuenta esta canción, que ha habido parejas separadas por las circunstancias y han tenido que comunicarse por internet, incluso tener su asueto sexual, ¿no? Quiero decir, muy lejos de la pornografía y de todo eso, también ha sido, ha sido, eso ha introducido una vertiente añadida, o sea, un nuevo lugar para el encuentro amoroso, estar en la presencia de otra persona, aunque no la tengas delante. Saber que si estás unido, de verdad, en el corazón y en el amor, si es que en el corazón recibiera esa facultad. Pero estar unidos también implica que hay una limpieza en el hecho de desnudarse delante de la pantalla para mostrar tu cuerpo a quien realmente amas, ¿no? Sé que es difícil, que es una cosa, pero bueno, lo quería contar y ahí está, ¿no? Antes hablabas de que tuviste todo un proceso de escritura y que recién hace un tiempo tenés la confianza de decir, bueno, escribo la letra y después la música. ¿En qué momento se hizo ese click o qué lo produjo ese click que entendiste que podías hacerlo directamente sin problemas? Realmente no lo sé, cuando se fue una, es como el que nunca le ha dado al balón de una manera y un día decide darle y dice, le voy a dar con la izquierda a ver qué tal. Y de pronto notas que la izquierda también te vale para darle al balón, ¿no? Es una sensación de descubrir, porque uno anda lleno siempre de recatos, miedos, precauciones, ¿no? Entonces perder la precaución y decir, hombre, la letra inmudablemente me va a salir mucho más completa si me dedico a hacerla mucho mejor, si me tomo todo el tiempo en perfilarla hasta que ya por fin aquello tiene, ya sabes que tienes que firmarla porque no vas a dar más de ti. Entonces, bueno, pues me puse un día y escribí, que ya lo había hecho en otras ocasiones, pero me propuse, dije, bueno, voy a escribir también a raíz de cuando empecé a escribir los poemas, el hecho de, a papel limpio y el vértigo de a ver qué es lo que hay. Y entonces luego confiar, ya te digo, en esta herramienta que yo tengo como más curtida, he trabajado más en la música que en las letras o en la poesía por una inercia natural de músico, ¿no? Yo me siento un músico por encima de todo, ¿no? Pero trato de eso, de que las letras estén tan bien como la música o lo mejor posible. Y, y bueno, pues un día empecé a hacerlo y aquí está. Estamos conversando con Javier Rival. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se oyen. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá, sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten en felicidad Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular No te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre Cuando me hace falta luz Busco en mi memoria negra Un tamboreo que alegra Un sabor a cañaduz Mi pasaporte andaluz Lo traigo de mucho antes Esclavo de traficantes Me crucé con mucha gente Llevo en mi sangre caliente Mi negritud elegante Viva mi sangre mestiza En Esperanto y en Braille Está escrito que mi baile Y mi canción fronteriza En todo el mundo cotiza Se la rifa en que da gloria No saben que es otra historia Tan eterna como un río Y por eso, amigo mío Mi sangre grita victoria Yo soy, yo soy africano Es que no lo ves En la cadera un cohete Un torbellido en los pies Yo soy, yo soy africano Una, dos y tres El amo del soniquete Del derecho y del revés El amo del soniquete Del derecho y del revés Mira bien esta careta Tengo color de achicoria Llevo en la piel la memoria De los hijos del planeta Yo no entiendo la rabieta De los amos, de la ira Envueltos en la mentira De la patria y la bandera Siempre fui de los de afuera El que no entiende delira África de mis amores Pozo de sabiduría Permíteme que me ría De los aboteadores Que pisotean las flores Amargándonos la fiesta Toque más fuerte la orquesta Y revienten los tambores Abajo los opresores Que se les joda la fiesta Yo soy, yo soy africano Es que no lo ves En la cadera un cohete Un torbellino en los pies Yo soy, yo soy africano Sí, una, dos y tres El amo del soniquete Del derecho y del revés El amo del soniquete Del derecho y del revés Sé que lo llevo en los genes No soy quien dice mi ropa Voy a levantar mi copa Y a brindar por los vaivenes Me subo en todos los trenes Todo rincon es mi casa La vida pronto se pasa Y cuando menos lo esperas Ayer eras un guaperas Y hoy estás hecho una pasa Yo soy, yo soy africano Es que no lo ves En la cadera un cohete Un torbellino en los pies Yo soy, yo soy africano Sí, una, dos y tres El amo del soniquete Del derecho y del revés El amo del soniquete Del derecho y del revés El amo del soniquete Del derecho y del revés Escuchábamos Yo soy africano en la voz de Javier Ruibal de su último disco personal, Ruibal ¿Te acordás cómo fue el proceso de escritura Y la idea, cómo surgió la idea De este Yo soy africano? Bueno, ya hay Antecedentes de esta canción Bueno, hay Raúl Rodríguez Que es un músico y autor de canciones Tresero, que toca el tres cubano Pero ha tocado en modo flamenco Y además el antropólogo Ya había estudiado bastante El hecho de que De que, bueno, toda la cuestión rítmica Nos viene de África Pero al mismo tiempo Los antropólogos puros Digamos, hace estudios antropológicos Relacionados con la música y la canción Pero sabemos que venimos de África todos O sea, que el ser humano viene Salió de África Y ahora ya todos perdimos la pigmentación Y tuvimos ¿Cómo se dice? Un adelantamiento de la nariz Y una retracción de la frente Y lo que quieras, ¿no? Por hacer un chiste malo Pero hemos tenido En ese proceso Hemos ido perdiendo lo que teníamos Entonces reivindicar el hecho De que somos africanos Y también reivindicar Bueno, que sobre todo aquí Estamos teniendo Constantemente una avalancha De gente de origen africana Que se juega la vida Acostando el estrecho de Gibraltar Para poder llegar a entrar en Europa Eso es una cosa muy dramática Muy tremenda Sobre todo después de haber Es como una segunda esclavitud Solo que ahora ellos son los que vienen Se presentan con los grilletes puestos Directamente, ¿no? Para entrar en Europa Y seres explotados Como la mano de obra más barata Y la menos considerada, ¿no? Y a la que menos derechos se les da Entonces, bueno Quería reivindicar ambas cosas Y ahí está en esa letra El hecho de reivindicar Nuestra naturaleza africana Y también la dignidad Que le debemos Y que seguimos tardando mucho En devolverles Y cuando menos en pedir perdón Por la barbaridad Que cometimos los europeos Con todos los pueblos de África Ciertamente Creo que En mi sentido, ¿no? Creo que lo que ha salvado A la música europea Ha sido la incorporación Del ritmo africano El ritmo Nos ha cambiado Totalmente La genealogía De la música Actual Desde el jazz A la música De Centroamérica No tanto con la música Del tango Que está Demasiada asociada A la banera Y a una serie De cosas que vienen Desde Cuba Pero el ritmo Fue lo que salvó A la música europea Más allá de todo Lo que dio La música europea Es mi sentido, ¿no? Sí, sí, sí Bastante de acuerdo Bastante de acuerdo Con eso Ahora Refiriéndose a la voz He notado A mi gusto Un cambio Notorio en tu voz ¿En mi voz? En tu voz En la voz De duda A la voz actual Antes tenías Una voz muy Atenorada Y levantada Muy Atenorada Y hoy tenés Una voz más Tendiente a vanito ¿No? Sí Y debo decirte Que a mi gusto Me agrada Mucho más Y para el cancionero Que estás haciendo Es un número Es creíble Es como Que hace falta Una voz Para decir También lo que hay que decir No es lo mismo Decir Una cosa en una voz Y otra cosa en otra No es lo mismo Decir A Vallejo Haciendo Pili pipi Que a Vallejo Haciendo Como hay que decirlo Por ejemplo Y bueno ¿Has notado Que ese cambio Ha favorecido También A tu música Y a tu letra? Bueno Voy a hacer Un pequeño matiz Yo tenía Por suerte Sigo teniendo Los registros O sea Mi voz también Puede ir Hacia el tenor Porque tengo La suerte De que la conservo bien En estas canciones Es que También Para más A más intimidad En lo que se está contando Se requiere Más Como más Como si hubiera Un silencio alrededor Que otras canciones Que son más porzaicas Más callejeras Más festivas No requieren Entonces Cuando cantas algo festivo Cantarlo en un tono alto En una tonalidad elevada Le da una vivacidad Para Lo que enfatiza La importancia Del texto De lo que se está cantando Al bajar el tono Es justamente eso Que los tonos Son más íntimos Más cercanos Yo te doy la razón Tienes razón Que es que Intimas mucho más Con lo que se está Diciendo Si el tono es más Tendiendo al barítono Pero también hay otra influencia Que yo he tenido Desde siempre Que ha sido del flamenco En el flamenco Hay una Un arrebato Una vehemencia Que lo requiere Desde el Tengas la tesitura Que tengas Y yo tenía Al tener la tesitura alta He intentado Cuando he hecho canciones Más flamencas Emular A aquellos flamencos Que cantaban arriba Que aquellos que han cantado Más Más grave Me acuerdo Me acuerdo De Lore Emanuel Sí Que tenía Yo estuve Arriba Arriba Yo estuve en los 79 En España Y ahí Descubrí a Lore Emanuel Y a Paco de Lucía Que no lo conocíamos En la calle Y cuando te escuché En Lona En algunas canciones Ellos cambiaron Mismo La electrística Y todo Esa cosa Niño Te acordaba Esa canción Más hipotras ¿No? De Lore Y estaba un poco Todo de eso ¿No? Sí, sí Claro, claro Hablamos de eso Por lo que decimos Aparte de que ella Tiene una voz muy aguda O sea Hay otras Otras cantadoras flamencas Que no tienen Esa tesitura tan aguda Pero O sea Y también No el marido No el marido Manuel Que le dio la voz Por abajo Claro El hecho es que También en ese momento Yo he sido siempre Un aficionado al flamenco Y un degustador Y a la hora de emular Voces flamencas Pues por ejemplo El rey absoluto Era Camarón Cuando apareció Camarón De la isla La tesitura se puso aquí Y ahora mismo Puede haber 50 cantadores Que canten En esa tesitura Tan alta Es curioso Los tiempos son así Entonces Lo mismo que La guitarra Se tocaba Como más sosegadamente Y cuando Paco empezó A llenarla Digamos A electricizarla En el sentido De llenarla De dificultades Y de Casi De trapecista ¿No? Dificultades Grandísimas Esa onda Dejó Una huella Muy importante En los guitarristas Y ahora hay Pues otros 50 Que tocan En la onda De Paco De una manera Maravillosa Y súper eficaz Y al mismo tiempo Pues este tipo Son sus herederos Yo también De alguna forma Heredé No soy un flamenco Estrictamente Soy muy buen aficionado Y hago cosas con flamenco Y de hecho Los flamencos Me consideran Más uno de los suyos Que de otras disciplinas Pero A mí me tenía que influir Camarón Indudablemente Si no me influye Es que hubiera tenido No tendría sensibilidad ¿No? Claro Yo recuerdo Que la parte rítmica Incluso en el flamenco Cuando incorpora El cajón peruano Era extraño Y el cajón peruano De pronto Hoy lo usan Como para ir a tomar Un chocolate Sí, todo Bueno Ahora Respecto al último disco Que has hecho Con Con buena idea Sobre Rosalía de la Cruz Uniendo Con la poesía De La fecha De la onda Te voy a hacer Una pregunta Muy modesta ¿Vos crees Que le hubiera gustado A Rosalía Cruz De la Cruz Y a Rosalía de Castro Rosalía de Castro De Castro De Castro Más el encanto Le provoque Que Que Hagan canciones Con sus poemas Estoy seguro Estoy seguro Quiero decir ¿Estás seguro De lo que decís? Totalmente Totalmente Te voy a mostrar Una anécdota Chiquitita Solza El día que Borges Le dijeron Si querían Que musicalizaran Algunas De sus canciones ¿A quién? ¿A quién? Perdona Que no te oí A Borges Luis Borges Luis Borges A Borges A Borges Sí Le dijeron Le enojó mucho No le gustó Le dijeron Que le va a musicalizar Va a ser Aston Piazola Y dijo ¿Quién es Piazola? Bueno Es que El maestro Borges El maestro Borges Ya sabemos Usted y yo Que tenía Que tenía Una Una Marcaba una distancia Muy grande Es decir Él era incluso O sea Un militante De No sé cómo llamarlo Porque no quiero ser ofensivo Pero era Un militante En lo de marcar distancias Él Él Digamos Tenía un aprecio Tan grande Sobre sí mismo Que yo creo Que le costó Apreciar A otras personas Que hubo a su alrededor Que lo agarraban Y hay Y hay grandes Anécdotas En España Con Con Muñuel Y con Dalí Claro Era todo personaje Es que El artista Muy personaje Cuando se le pone Un micrófono Por delante Y no va a recitar O va a pintar O nos va a enseñar Una película No habría que saber Quiénes son A mí no me interesa Nada De Borges Personalmente Ni lo que opina De nada Me gusta leerlo Y disfrutarlo Lo mismo que no me interesaba Nada Esa cosa Epatadora De Dalí Que se Se escuchaba A sí mismo Y era No me importa Yo lo que quiero Es ver su pintura Y de Buñuel lo mismo Quiero ver su cine No quiero O sea Creo que Esa ha sido Una de las Del siglo XX Una de las De las cosas peores Que ha podido ocurrir De cara a los artistas Es que sabemos su intimidad Y al saber la intimidad De las personas Nos damos cuenta De que Un tipo genial Como Borges Era un hombre Bastante antipático O sea Quiero decirte Pero él Él fomentaba Él fomentaba Esa antipatía Quiero decirte También ya formaba parte Un poco de lo que Él creaba Era su Su manera de ser El siglo XVI Es para mí hoy También El siglo XVI Es para mí hoy No le fue a la saga No le fue a la saga Claro Pero por ejemplo Quevedo Es que vivía En una inmundicia De 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 oligarquías Tiránicas Absolutas Entre esos Y el pueblo Que era el que iba A ver Y a oír Sus poemas Y a leerlo Y a O sea Y dudablemente Él lo que tenía Era una Digo en el caso De este De Quevedo Bueno Y aparte Bueno Quiero decirte Son otros tiempos Pero evidentemente Claro Él Lo detestaba Lo detestaba Porque Góngora Para él Era un remilgado Y él era Un Un tipo Que denunciaba Constantemente Las cosas Que estaban mal En fin En ese sentido Yo creo que Por eso digo Yo creo que De los contemporáneos Más recientes Yo sé Que sí Que les ha gustado Mucho Estar en boca O sea Ser musicalizados En el sentido De que De que les acercaba Mucho más A la gente Porque la mayoría De la gente Ni antes Ni ahora Y creo que nunca Va a ocurrir Lee poesía Con asiduidad Entonces Estar cerca De lo más popular Porque alguien Cante un poema Tuyo Claro que te halaga Te acerca Al pueblo Te saca un poco Del lugar De la intelectualidad Donde En donde Se producían Esos celos Y esas chispas Y esos cruces Esas Electrocuciones Entre Entre las Las grandes figuras De la poesía Era un mundo Endogámico Cerrado Y sin embargo Salir de ahí Y ir hacia el pueblo Ir hacia la gente En general Pues yo creo que Les halaga Mucho A muchos A otros No indudablemente Y también depende El carácter De cada uno Estamos haciendo aquí Una conjetura Un poco extraña Javier ¿Qué otra canción Podrías compartir Con nosotros? Pues A ver Del disco Último Pues Cantaría Mira Hay una Una canción Espera que voy a Por una cejilla O un capo Como le llaman A ustedes Bueno Vamos a hacer Esta Vamos a hacer Intemperie Que es Una canción Que pertenece A una película De Benito Zambrano Porque tuve La suerte Y el honor De que me Me concedieron Un premio Goya Del cine español No es ninguna Así es No es vanaglorianse Pero sí Saberlo disfrutar Porque no No suele pasar La película Habla de un niño Abusado Y perseguido Escapado De su abusador En tiempos De la Apocracia Española Es Asperadura Pero Pero es un asunto De palpitante Actualidad Seguimos sabiendo Que hay abuso infantil Y bueno Valga Por Divindicar Que eso Deje de pasar Allí donde miran Los ojos Del agua Un dedo De fuego Señala Mi mancha Campanas De nuevo A golpes De fragua No tiene consuelo Ni herida Penal Mucha Vienen por los cerros Labrando mi nombre Me llaman los perros De la madrugada De un golpe certero Me hicieron un hombre Con temple de acero Y lengua de espada La luna estaba en la cumbre Cuando se puso de parto Y tuvo un niño de lumbre Sobre cunita de esparco La luna estaba en la cumbre Cuando se puso de parto Y tuvo un niño de lumbre Sobre cunita de esparco Anchearon mi almohada Tumbaron mi hijo Mi alma arrasada Mi mundo perdido Que el cielo se asombre Nadie lo esperaba La mano del hombre Con el hombre acá Que la gloria reine Sobre este chiquillo Quien me trae un baile Para ese flequillo Y para su boca Dame miel de caña Que no pruebe el vino Del odio y la salvia Que no pruebe el vino Del odio y la salvia La luna estaba en la cumbre Cuando se puso de parto Y tuvo un niño de lumbre Sobre cunita de esparco La luna estaba en la cumbre Cuando se puso de parto Y tuvo un niño de lumbre Sobre cunita de esparco Sobre cunita de esparco Sobre cunita de esparco Es una maravilla Este tema es una maravilla El chiquillo este El chiquillo este El chiquillo este El tema es una receta Pero el chiquillo este De la luna estaba en la cumbre Cuando se puso de parto Y tuvo un niño de lumbre Sobre cunita de esparco Qué redondo Maravilloso Fue oculto Realmente Te envidio Muchas gracias Yo la escribí pensando Pensando en En que pudieran ser Unos versos de García Lorca Este es el Lorca De los años 30 Este es el Lorca Tan brincao con el mundo Del romancero gitano Y todo esto Pero también Como yo he oído Mucha música latinoamericana A mí también me parece Que podían ser Los versos Que emularan a Yupanqui Porque el mundo Campesino Donde Esos dolores Tan tremendos Todas esas Toda esa desolación Todo ese paisaje En el que de pronto Bueno Había Había Malevos Que eran perseguidos Por la pampa De alguna forma Están contados Están en el Martín Fierro Están en tantos sitios Esa poesía A mí Me llega mucho Y está muy cerca De la canción Por eso Tiendo más a esto Que a Musicalizar Pues esos poemas Asimétricos Y Con rivas asonantes Como ocurren En el poeta Nueva York De Lorca Y otros poetas Pero también También tiene Una cierta cercanía Al Miguel Hernández ¿No? Claro Porque Miguel Hernández También era un cantor Era en definitiva Muchos de estos poetas En ese momento García Lorca Era un buen pianista Y musicalizaba Poema O sea Quiero decir que Que entre el poeta Y el músico No hay No hay una No hay una Gran distancia Son En la poesía Hay que usar Hay que poner una parte De la imaginación Para que uno Pinte el lugar Te lo están describiendo Pero tú eres El que pones la imagen ¿No? Al fin y al cabo Y en la música Ocurre igual Entonces Son mundos Muy cercanos Indudablemente No es lo mismo La letra de una canción Que un poema El poema Es un Te puede arrasar El alma Y la canción Siempre Aunque te lleve A que reflexiones Sobre alguna De las apresas Y de las maldades Que nos hacemos Los humanos Siempre es más amable Es más cercano Más Más cerca Del profano Del que no Tiene mucho conocimiento De poesía Ni mucho conocimiento musical Y la canción Tiene esa virtud ¿No? De que de pronto Creas un lugar Un punto de unión Y de reunión Que hace que el profano Sienta que Que tiene Más conocimiento ¿No? O que tiene Una reflexión Más elevada Llegaría a hacer Una Una Pregunta Hay un tema Que me maravilló Que es La flor De Estambul Ajá Un tema De Elixatier Que era un tema Para Seis partes De piano ¿No? La letra es tuya ¿No? Sí, sí ¿Cómo hiciste Para encontrar De la letra Elixatier Que era Hablando de Vanguardia Un hombre Muño de 25 Un hombre Muño de 25 Pero que Es como El creador O El creador No solo Después El creador Del impresionismo No solo Del teatro Del absurdo De esa música ¿Cómo se dice Para ese Esa Música Ser parte Y contarle La vuelta Para ser Tan bella Cantión A ver Gracias Por el Por el piropo Que usted me echa Yo tardé 14 años En decidirme A poner Letra A una Una pieza Maravillosa Querida Adorada Por tantísima gente Bueno, toda la música Esa Y los que son Satinianos Como yo Lo admiramos Tanto Nos gusta Tanto Que era Un atrevimiento Era un gran Atrevimiento A hacer eso Entonces Tardé 14 años En decidirme Y oía mucho Satin Y esa pieza La oía también Claro Con mucha frecuencia La aprendí A tocarla La busqué La manera De tocarla Y Cuando Ya por fin Me decidí Pensé Lo primero Que se me ocurrió Por esos azares Porque antes Me preguntaste Cómo empiezan Una canción Cuál es el procedimiento Que tal Viva A veces Es una frase Y entonces Y entonces Pensé Debuto en París La flor De Estambul Porque claro Hay mucho de oriental En esas músicas Entonces yo Y dije Wow Ya está Una bailarina Turca Que de pronto Triunfa en Pigal En esos Tabarés De la época Y hace sus danzas Vale Entonces yo lo pensé Y lo escribí Y años más tarde Leo una Biografía De Saty Que no había Leído Hasta entonces Y resulta Que esas piezas Las Notiens Y las Ginopedi Las escribió En un tiempo Posterior A la exposición Universal De 1890 Y tanto Creo que es No sé Él trabajaba En Cavadil Él trabajaba En Cavadil Claro En la época En la época De Gigal Hablando de cosas Eso sí Eso sí lo sabía Pero la cosa Curiosa La cosa curiosa Es que Yo no sabía Que esas piezas Él las había escrito Después de haber visto Las había compuesto Después de haber visto Danzas orientales Y música oriental En la exposición Porque lo cuenta Él asistió A un espectáculo Donde Porque claro No había ni radio Ni televisión Ni nada No asistía Nada de eso Tenían que venir Los de allí A bailártelo Y cantártelo aquí Para que tú lo vieras Entonces Influido por eso Escribió esa pieza Y digo Bueno Me dio hasta un Repelús Que se dice De pronto Dice ¿Cómo ha habido Esa conexión? Porque yo hablo De una bailarina Turca Que triunfa en París Y él en París Contempló por primera vez Esas danzas Y esas músicas Y me halagó mucho Pero al mismo tiempo Dije Esas cosas que se dicen De las conexiones Astrales No sé cómo es Pero el caso Es que hay Es mucha casualidad Mucha, mucha casualidad Y me pareció Maravilloso Que eso fuera así Es de las piezas Es de las piezas mías Que más Curiosamente Al venir De un atrevimiento Y de algo Pues lo mismo Que cuando escribí Ligo de poemas Después de muchos pudores Muchos miedos Tal Pum Voy y la hago Y es de las que más satisfacciones Me ha dado Porque los que son satinianos Como yo Me han dicho Parece que estuviera Escrita Escritas las dos cosas Compuesta Y escrita En el mismo momento Y eso es lo que más Puede halagarte Que te puedan decir Sobre una música Que te es ajena Y que es adorada Por tanta gente Y que sí, sí Estoy francamente Orgulloso De esa De esa pieza ¿No? Y me pone En paz con el maestro Al que le veo Muchísimo Porque lo he oído Muchísimo Y porque hay Repasos O influencias De su música En mis canciones Igual O sea Musicalmente hablando Igual que las hay De Paco de Lucía Y que las hay De Pero incluso De los Beatles También Quiero decirte Uno Hay que ser Dice Este bien nacido Ser agradecido Uno tiene que agradecer Que has tenido la suerte De nacer en un tiempo Pues fíjate Donde Simultáneamente Están todos estos Que te he dicho Y en el flamenco Están Paco de Lucía Y Camarón Y Lola Y Manuel Y Enrique Morente Son Es mucha la fuerza Que te rodea Y te tiene que influir Y yo quería Emular más A la música anglosajona Cuando era un adolescente Y de pronto Aparece todo esto Inmediatamente Vio un vuelco Mi vida Y mi vida Y musical Y incorporé Retazos del flamenco Influencias Incluso ritmos Del flamenco En mis En mis Canciones Javier Ruibal Se nos acabó El tiempo Nos quedaríamos Realmente conversando Muchísimo Porque nos quedaron Muchísimo Muchísimo Por este tiempo Y nos faltará oportunidad Para que Para que volvamos A conversar Otra vez más Muchísimas gracias Muchísimas gracias Javier La verdad Que te he vuelto loco Con todo este Paraná Y la poesía Y No, no Que más Me encanta Me encanta Yo digo Te tengo un frente No te pierdo ¿Entendiste? Bueno Muchísimas gracias Agradezco mucho Hemos andado por caminos Muy interesantes Que si no No surgen Si no Son las típicas entrevistas De músicos Que bueno Y tu gira Y qué tal Prefiero Que 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 eso Que transitemos Por este Otro Estos otros Carrectorios Que son muy interesantes Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En una nueva Emisión de Letras y Corcheas Nos vemos La próxima semana En la operación técnica Javier Martínez Y Gerardo Zulvirana Chau 28 34 58 73 No importa Si tenés 18 o 70 años Vos también Podés terminar La secundaria De forma virtual Y desde cualquier lugar Del país Con educación Hay futuro Conocé más En buenosaires.gov.ar Barra Terminala Secundaria Buenos Aires Ciudad Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes En www.timbre4.com La energía Energía Que se siente ExxonMobil Se encuentra presente En la Argentina Desde hace más de 100 años Actualmente Con más de 2.000 empleados Lleva adelante Desarrollos de recursos No convencionales En la provincia de Neuquén Proyectos de exploración Costa afuera Un centro de servicios global Y programas Para el fortalecimiento De las comunidades ExxonMobil Está contribuyendo Con el crecimiento Del país